Bueno, como es el electrónico hay que atacarlo a la red Enchufarlo, vamos Ropa, ropa de energía eléctrica Monto voltaje No es fachiente, no pasa nada Lo fachamos manuales Ya está, ahora va a funcionar fenomenal Viendo, ya está Ay, 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 ay Es que hay que ponerle la zilla Me se había olvidado Ahí está ¿Se desquietó? Ahí, ahí, bien, bien Ya está preparado para cantar Bueno, ¿qué preferís? ¿Solo música o también canto? También canto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Vale, hombre? ¡Cajó! ¡Pres! ¡Pres! ¡Estáis desquietos! ¡Estáis desquietos! ¡Socorro! ¡Pres! 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 ¡Ah! ¡Oxígeno! ¡Oxígeno! Podíamos dar de oxígeno. ¿Vamos? Vamos a dar oxígeno. ¿Preparados? Espera un momento. ¡Uno! ¡Venga! 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 ¡No! ¡Venga! ¡Venga! ¡Todos! Ahora contamos todos hasta 10 y lo inflamos entre todos, ¿vale? ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Mierda! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto!